Ra que lo que, empique alcohol y deseándole a to' mi gente, feliz año nuevo, tu sabes, activo, pila de vainas buenas pa' todito ustedes, ve, tírenlo hombre, ay que lo que, la magia así, ¿qué pasó yo? Nah, tu sabes como es que estamos, a nivel de negro, chiling, tu sabes, capustales, como uno lo hace, no el paquete, que uno es así, ve, y hay un par de vainas más duras por ahí, ve, como lo que va a venir también ahora en este 2010, la magia azul, higiena 2, ve, toda la gente apoya en eso, que eso viene durísimo rompiendo para la calle, llegando a los flow, que eso es vaina bacana, tu no estas viendo como es, esos flow tu no la más lo va a ver en revista, eh, y en vainas así, pum 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 pum, fuera, y nada, yo quiero también a la gente que entren a esta página, que son las que encima de nosotros, en Piquealcojolid, twitter, slash, twitter.com, slash, ivoltwins, y twitter.com, slash, alcoholidmusic, ahi no pueden seguir en twitter, en facebook pueden buscar los ivoltwins en Piquealcojolid, y en maspage, maspage, slash, en Piqueenalcojolid, ahi a toda la música oficial, los videos, fotos, chat, de todo, todo lo que ustedes quieran saber de uno, estamos activos ahí con toda la vagina, ve como es, lleguenle a todas esas páginas y a los primeros que entren les vamos a regalar un negro, ve, para que beban y se pongan activos, ve, ahora montale que lo que ve un anón. Como siempre, mi gente del Facebook que apoyan pila, no hay que mencionar nombres, todo el mundo está claro con lo que es, mi gente del más Facebook, esa más chula, que siguen la vaina de uno, venimos con otro de vaina, no voy a decir el nombre del disco porque me lo copian, como me lo copió el muerde letra, él sabe que lo que hay, cual de gente por ahí que desafina, no, pero por eso no va a dar luz, pero entonces, para ir llegando a la gana vacana, en el más Facebook, Twitter.com, slash, Evil Twins, y Twitter.com, slash, Alcoholic Music, ya ustedes saben, eso ve, ahí está todo lo exclusivo de nosotros, lo pueden seguir ahí, en Hi-Fi también lo pueden buscar, pique y alcohol, y ya ustedes saben, mi nieto, feliz año nuevo, cojanlo suavecito y lo quise, muy grave, con todo en la cabeza, oye que lo que, un consejo para toda la gente, manténganse tranquilos, positivos, hagan todo su banda heavy, ve, no desafíen con nadie, no se metan en problemas, y cojanlo tranquilo, pásenlo con sus familiares, como debe de ser, como yo, ve, con mi familia, que yo me lo paso, ve, el 31, ya, activo, re, un número uno.